Con una ceremonia en la cual participaron, entre otras, las principales autoridades de la provincia de Arauco, lideradas por el senador Felipe Arboa y los diputados Manuel Monsalve e Iván Norambuena, junto al director del Servicio de Salud Arauco, Víctor Valenzuela, y el gobernador provincial Humberto Toro, se entregaron siete nuevas ambulancias destinadas a cuatro hospitales de la provincia. La nueva implementación que beneficia los hospitales de Cañete, con tres ambulancias, con Tulmo, con una, Lebu, con una, y provincial de Curanilagüe, con dos, fue puesta en servicio mediante una simbólica entrega de llaves llevada a cabo en el hospital provincial de Curanilagüe. Y yo estoy muy orgulloso, muy agradecido del gobierno regional, de la intendencia, de los consejeros regionales, de la provincia en particular, porque se han jugado por nuestros proyectos, se han jugado porque efectivamente podamos ir financiando estos proyectos. Solo manifestar que el gobierno de la doctora Michelle Bachelet va a hacer un gran esfuerzo por doblar el parque automotriz, no solo de la provincia, sino que a nivel del país, el nuevo equipamiento, que tuvo un costo total de 217 millones de pesos, cumplirá con la misión de dar mayor continuidad en la atención a los usuarios de la provincia, que están en riesgo vital y que requieran ser trasladados a los respectivos centros de salud. En primer lugar, contento, contento por la provincia y contento por la comuna de Curanilagüe, y por nuestro hospital, en realidad. Recibir siete ambulancias para la provincia y dos para nuestro hospital, significa un mejor avance, significa que nuestros pacientes pueden ser trasladados de mejor forma. ¿Era una necesidad y un compromiso que teníamos con la comunidad? La provincia, en general, necesita un parque automotriz adecuado, tanto por la ruta como los requerimientos que tiene la población. Es una población pobre. Más del 80% de la población usuaria se atiende en los hospitales, en los hospitales públicos. Nosotros somos parte del ala sur de la provincia, que en porcentaje es el pueblo más pobre de la provincia. Por lo tanto, los requerimientos en cuanto a vehículos, los requerimientos en cuanto a traslados, son absolutamente necesarios para la comunidad. Bueno, el tema de las ambulancias siempre es un tema relevante, es un recurso escaso, un recurso que siempre está no muy disponible dentro de nuestros hospitales, por lo tanto, la adquisición de este nuevo móvil es importantísima, tanto para la subred de Ebulos Álamos, y también para nuestro hospital y nuestros usuarios, obviamente. Los vehículos cuentan con nueva gráfica ministerial en cuanto a colores, y además cumplen con sello verde, en cuanto a emisión de contaminantes. Además, llegaron con equipamiento acorde a las necesidades, y se encuentran a disposición para realizar recorridos.